y qué pasa gente bienvenidos un día a mi canal yo soy canario y en el día de hoy os traigo un nuevo pasar coches amigos en el día de hoy os traigo un nuevo método de cómo pasar coches amigos bastante sencillo en el tema de los requisitos la verdad que en requisitos son muy pocos y los requisitos que pido vale o mejor dicho que este método pide son muy muy pero que muy básico y ahora lo van a ver antes de continuar con el vídeo quiero mandarle un saludito a un nuevo miembro del canal que se llama fernando alessi vale muchísimas gracias a fernando alessi como ya sabéis te puedes hacer miembro del canal y apoyar el canal de una manera brutal y aparte de conseguir pues recompensa vale relacionadas con el canal como poner a veces el chat exclusivo en directo o cosas por el estilo aparte de todo eso también para que no lo sepa pues puede conseguir dinero en gta online incluso coches full mods haciéndose miembro ya que para destacar vale decir que durante esta semana hasta este domingo el que se haga miembro va a recibir un terabyte full mod vale esto va a ser a lesión tengo un total de dos terabytes para pasar en los cuales uno es con ruedas de fórmula 1 y el es con ruedas de beni y estaría a lesión de cada uno ya dicho esto gente no me enrollo más y ahora sí que si vamos con los requisitos pues como dije antes los requisitos son muy básicos para empezar necesitaremos el centro de operaciones móvil con el espacio 3 en plaza de aparcamiento el siguiente requisito es tener el taller de la arena vale no importa si tenemos el b1 o el b2 lo importante es contener el taller de arena a lo mínimo nos va a funcionar el tema mecánico alojamiento privado no hace falta tampoco para este método el color de taller obviamente tampoco el diseño tampoco obviamente y estilo de oficina pues tampoco obviamente con solamente tener el taller de arena como mismo viene vale como mismo lo compramos de lo más básico de lo básico y también aparte de eso pues teniendo un coche dentro no importa si es modeado no lo importante es tener un coche dentro del taller del arena y ya para terminar pues necesitaremos un lir h8 o coche del garaje que queramos perder este no importa donde esté guardado vale pero tener claro que este coche se va a perder si lo tenemos en el garaje de oficina 1 este lir h8 pues este lir h8 va a desaparecer por completo y se va a transformar en el coche que nos pase nuestro amigo ya no esté dicho todos los requisitos tendremos que ir a la ubicación que estoy mostrando ahora mismo por pantalla ahora tendremos que ir al de music locker que se encuentra justamente aquí al lado del casino ya nos encontraron por aquí en el de music locker vale una vez que estamos aquí tenemos que comprobar diferentes cosas antes de entrar vale antes de entrar le iremos a nuestro amigo que tiene que estar en nuestra misma sesión vale nuestro amigo que nos va a pasar el coche tiene que estar nuestra misma sesión y aparte tiene que ser una sesión por amigos vale y una vez ya que estamos con estas dos cosas preparadas una sesión por amigos y nuestro amigo nuestra misma sesión le diremos a nuestro amigo que cree una actividad de robo de titanes para que no sepa cómo crear una actividad de robo titanes con opción online online actividades creadas por rockstar vale y ahí buscáis en misiones robo de titanes vale para la gente de latino américa creo que es trabajo de titanes o algo por el estilo vale una vez que estamos por aquí pues simplemente tenemos que ir a la pista vale tenemos que ir a la pista que se encuentra justamente abajo por aquí como estáis viendo tenéis que bajar por estas escaleras que estoy bajando yo ahora mismo y aquí abajo tenéis la pista una vez que llegas a la pista puede aparecer arriba de la izquierda que podéis apretar l2 manteniéndolo básicamente para bailar por nosotros lo mantendremos vale lo mantendremos y apretaremos botón cuadrado una vez que apretamos botón cuadrado apretaremos triángulo para bloquear el baile y si os dais cuenta soltamos todos los botones y el personaje seguirá bailando aquí dando todo su flow una vez que estamos aquí pues muy simple tendremos que abrir el menú de online es básicamente de opción online vamos a actividades vale jugar actividad creadas por rockstar y nos vamos a misiones dos misiones y creamos un robo titán tener muy en cuenta que nuestro amigo nos está esperando en un robo de titanes vale una vez que estamos aquí en robo titanes nos unimos a nuestro amigo vale y bueno lo mejor dicho nos unimos al robo titanes perdón que aquí me lié nos unimos al robo titanes que nosotros hemos querido crear vale y nuestro amigo sigue en otro robo titanes diferente al nuestro vale nuestro amigo nos está esperando ahí en el robo titán una vez que nosotros nos carga aquí pues muy simple tendremos que estar cinco segundos pues básicamente aquí en el robo titanes yo en mi caso aproveché para comprar pues un blindaje súper pesado y la munición pero no hace falta una vez que ya nos quedamos por aquí un total de cinco segundos apretaremos para salirnos círculo y aceptamos una vez que estamos aquí no va a aparecer esto o la alerta del básicamente una animación del día y rápidamente actividades es decir online actividades creadas por rockstar vamos arena world y creamos la primera actividad muy simple una vez que nos aparece y la animación opción online actividades creadas por rockstar vamos al apartado arena world y creamos la bomba al uno vale muy importante la primera de todas vale la primera de todas la creamos una vez que estamos aquí nos esperamos por lo que vendría siendo unos tres segundos aquí vale una vez que estamos aquí lo que tendremos que hacer es ir al perfil de nuestro amigo y unirnos a la actividad de nuestro amigo desde el perfil vale en este caso yo no voy a poder grabar como voy al perfil de mi amigo porque no tengo capturadora y playstation pues no me permite grabar eso pero es muy simple tenemos que ir al perfil de nuestro amigo debe estar online muy importante vamos al perfil de nuestro amigo y nos unimos estás en robo titán en verdad pues como podéis ver gente aquí me unido a mi amigo acepto la alerta y nos va a llevar aquí a la actividad donde se encuentra nuestro amigo una vez que estamos en esta actividad donde se encuentra nuestro amigo tendremos que esperar un total de entre tres a cinco segundos vale una vez que nos carga vale que ya podemos salirnos pues esperamos tres segunditos aquí en la actividad junto a nuestro amigo una vez que estamos aquí pues ya esperamos tres segunditos nos salimos de la actividad apretando círculo y nos salimos confirmamos el salirnos y en su cuestión deberíamos de aparecer aquí en el arena war si aparecemos aquí en el arena war y sin minimapa significa que estamos haciendo el truco de la perfección decir que ya nuestro amigo se puede salir de la actividad sin ningún tipo de problema vale una vez que estamos aquí tendremos que llamar al mecánico y pedir ese vehículo que nombre anteriormente que está en nuestro taller de la arena vale la verdad que es muy sencillo este método vale simplemente ahora pedimos el vehículo que está en el taller de la arena y en mi caso pues puede ir por ahí el neón pero ustedes podéis pedir cualquiera vale decir también que yo lo tengo modeado vale pero decir que no hace falta tenerlo modeado esto es algo muy importante aquí como estáis viendo me llega el coche vale y me monto dentro y voy hacia el taller de la arena vale es así de simple la verdad que no cuesta nada este método y para mí podríamos decir que en temas requisitos el método más sencillo que hay actualmente porque todos los requisitos hace falta el salón recreativo o el otro el almacén de exportación o el otro las oficinas y club no turno este simplemente arena war y ya estaría por aquí lo que tendríamos que hacer es muy simple acercarnos a la puerta y una vez que estamos aquí apretamos aquí y no aparecer pantallazo apretamos triángulo y apareceremos cayendo una vez que aquí caemos abrimos menú de interacción y nos suicidamos gente así de simple ya estaríamos totalmente bugueados para que nuestro amigo nos pase esos coches que tanto nosotros queremos por una vez ya dicho esto hago un pequeño corte y nos vemos en la ubicación de pasar coches amigos pues como podéis ver gente ya nos encontramos en la ubicación de pasar coches amigos esta ubicación se encuentra justamente aquí donde estoy mostrando ahora mismo en pantalla para el que no se la conozca justamente aquí y básicamente aquí tendríamos que tener el coche que nos va a pasar nuestro amigo nuestro lr h8 o coche de nuestro garaje que queremos perder y ya por último nuestro centro de operaciones móvil vale destacar que no hace falta que sea modeado ni nada como dije antes simplemente nuestro centro de operaciones móvil con plaza de aparcamiento aquí lo que haremos es decir a nuestro amigo que se monte con nosotros en nuestro lr h8 y aprete el botón de pausa vale una vez que aprete el botón de pausa tendremos que irnos al circulito azul del centro de operaciones móvil y apretar flechita derecha vale aquí una vez que apretamos flechita derecha yo en mi caso tenía un vehículo dentro pues acepto la alerta vale si ustedes no tienen ningún vehículo dentro no os preocupéis simplemente esperáis a que vuestro amigo se baje del vehículo una vez que estamos aquí pues alejamos el coche del centro de operaciones móvil vale y nos bajamos una vez que nos bajamos tenemos que mantener flechita hacia abajo yo estoy derecho hacia arriba y quedarnos en la alerta de franklin durante 5 segundos vale nos tenemos que ir básicamente como si fuésemos a irnos al modo campaña pero realmente rechazamos la alerta a los 5 segundos una vez que estamos aquí ya le diremos a nuestro amigo que se posicione detrás del centro de operaciones móvil como estáis viendo vale y aparte pues muy importante que no aparezca el círculo esto es muy importante por eso mismo alejamos lo que vendría siendo nuestro lr h8 una vez que estamos aquí nos acercamos al círculo y apretamos entrar solo vale no entrar con amigos simplemente entrar solo aquí lo que haremos es esperar aproximadamente unos 5 segunditos en pantalla negra infinita muy importante esto es pantalla negra infinita y apretaremos flechita hacia abajo yo estoy derecho hacia arriba vale con esto lo que conseguimos es aparecer totalmente invisible una vez que rechazamos esa alerta vale si no te sale la primera lo de flechita hacia abajo yo estoy derecho hacia arriba no te preocupes sigue intentando lo que te va a salir si estás bien embudeado vale pues así de simple gente así de simple es pasar un coche a un amigo vale con este nuevo método voy a sacar el coche para que veáis que el coche se duplica y antes que nada antes de parar el vídeo quiero destacar diferentes cositas pues que la gente me suele preguntar es placa sucia placa limpia es placa sucia vale es placa sucia todos los métodos de pasar coches amigos es de placa sucia vale como podéis ver aquí en este caso estamos viendo pues que los dos coches están totalmente duplicados y a la perfección y ya para terminar el vídeo gente aquí ya me despido muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en cada vídeo que subo vale y espero que os esté gustando todo el contenido aparte cada día son muchísimos más en esta gran familia y la verdad que se agradece un montonazo si quieres obtener más información sobre el canal simplemente abajo en la descripción tienes toda la información del canal mis redes sociales y todo lo demás dicho ya esto gente me despido adiós ya esto gente me despido adiós